...ventanas, y él como nos explica, esas son ventanas pequeñitas, duran segundos, ¿le haces cuánto? Dijo, duraba como, una máxima duraba como hasta 10 segundos, no mucho más, y en algunos casos hasta 2 segundos, o sea, tienen 2 segundos para hacer eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La energía del sol viene así, de repente, la agarra acá, la va agarrando, y la tira para donde quiera, ahí va. Entonces ellos, como lo dice Pedro Guete, lo alumbran, dejan dispuesto este lugar, queda anclada, toda la energía la anclan a un lugar. Entonces, el magnetismo natural de la Tierra comienza así como, ¡oh! y así como que me picó acá, entonces comienza todo a reajustarse, y se mueve, y finalmente aquí pega un sí. Ahora, la gente que maneja información y que puede sacarle el jugo a esta energía solar, sabe lo mismo que Pedro Guete, cuándo se va a producir el nuevo ciclo, se va a ventana, para sus fines, de alguna manera, más maquiavélicos. Y por eso que él sabe que esos 2 segundos, o esos 30 segundos, están, de alguna manera, resguardándose hace mucho tiempo. Saben que se va a producir, no sé, el 2 de septiembre. Ahora, ¿cae en la singularidad? ¿Cae en la singularidad? A todo esto, voy a explicar eso, a ver. Sí, porque es un agujero negro. Voy a borrar acá un poquito, espero que haya quedado más o menos claro, porque es bien fácil, ¿no? O sea, ha explicado de esa manera. Obviamente, para llegar a esto, y entender los procesos de cálculo, es tremendamente complejo. Esto fue con peli y manzana. Bueno, se usa mucho esta palabra. Aquí voy a invocar a mi padre para ocuparlo. Singularidad. Se llama singularidad, de hecho, existe ese término hace mucho tiempo, pero el que lo acuñó particularmente fue Stephen Hawking, el físico, digamos, altamente premiado, porque debido a su estudio sobre los agujeros negros, que es precisamente lo que atañe, que podría estar cercano como fenómeno al sol, y que es lo que nos afecta, ¿cierto? ¿Una singularidad es un agujero negro? Sí, hay muchas singularidades, pero un agujero negro en sí es una singularidad. ¿Por qué se llama singularidad? Esto va a parecer marciano, pero esto es así, desde hace mucho tiempo. Nosotros tendemos a ver las cosas, digamos, según nuestra percepción. O sea, probablemente yo cuando venga mañana, esta silla va a seguir aquí mismo, ¿cierto? Si es que nadie la mueve, y cosas así. Pero una singularidad es que todos los efectos parametrales con que uno se mueve el día al día desaparecen. El tiempo y el espacio colapsan, porque es tal el nivel de gravedad que sucede ahí. Por ejemplo, un agujero negro que se puede dibujar así, y que tiene un cono hacia abajo, ¿cierto? Es tan poderoso, es tan masivo, se dice masivo porque, siendo tan pequeño, tiene un estado de gravedad tan grande, que ni siquiera la luz escapa. La luz que es tan veloz, que baja 300.000 km por segundo, ni siquiera es capaz de zafar de esto por el nivel gravitatorio que tiene. Voy a tratar de hacerlo más sencillo porque es muy complicado esto. Entonces, estos bordes que están acá, que es donde todavía las cosas funcionan como las conocemos, se llaman como la película Event Horizon. Esto es el horizonte de eventos. Todo lo que está acá, yo todavía lo puedo entender y ver como las cosas que suceden normalmente. Pero cuando algo cae acá adentro, ya no se entiende nada. Esto, yo creo que esto solo Dios es capaz de entender lo que pasa acá porque todo colapsa. O sea, aquí ya esto es plan de ciencia ficción. Aquí el futuro, el pasado y el presente se juntan. Todo se distorsiona. Aquí hay otro universo. No, aquí ya esto es no entender nada. Y se supone, o no se supone, estará confirmado por renombrados científicos, que el universo está lleno de estos agujeros negros. Sí, está lleno. Somos como un queso lo que es fuerte. Claro. Afortunadamente son pequeños, pero por desgracia, en algún momento, estas cosas van a terminar chupándolo todo. O sea, todo va a caer adentro de esto. O sea, es cosa de tiempo nomás. Ahora, cuando te digo tiempo, son miles de trillones de años, se olvida, tengo que estar ahí. Pero... Pero los agujeros negros han existido siempre. Sí, han existido siempre. Fueron los... Cuando se creó la tela del espacio-tiempo, porque el tiempo no existe a menos que haya espacio, es una cosa muy rara de entender, pero fíjate que cuando uno se mete, logra percibirlo. Cuando hay el Big Bang, y comienza a expandirse el espacio, comienzan a existir las cosas, comienza a recién existir el tiempo. Antes no existía. Entonces, como esa tela se empleó todo muy rápido, se rajaron algunas partes. Entonces, digamos que esto es solo esa rasgadura, por así explicar. Es como las estrías cuando a una mujer le crece la guada. Entonces, por ahí entro. Entonces, son como interrupciones. Es como si yo quisiera seguir el caminito de la piel, como tú dices, de una estría, y de repente me encuentro con esta grieta y no podría seguir más allá. Y ahí tú entras a otra dimensión. No, y ahí se convierte... Es una locura. Es una locura que mejor no entrar ahí. O sea, esto dejemos solo a los científicos. Simplemente que estas cosas son una energía tan grande que así como el viento, los molinos de viento, o el agua, los molinos de agua, pueden llegar a ser ocupadas bien o malintencionadas. Ahora, ¿cuál es la buena noticia? Pedro Gaete explicó y reexplicó porque una cosa es como quedarnos sentados y decir ¡Cagá! ¡Se acabó todo! Pero él dice ¡No, se puede hacer algo! Si es que a mí me mandan a un punto específico de la Tierra, ¿cierto? Me mandan una fuerza X, yo la puedo repeler si es que yo emplazo instalaciones de repulsión magnética, ¿vale? Es decir, si es que yo tengo estática, por ejemplo, ¿cierto? Simplemente quizás usando zapatillas con otra superficie, no de goma, obviamente hago tierra y todo lo que pase por mí ¡Tum! Sigue de largo, no me afecta, no se detiene acá, no me da la corriente. ¿Cachado? Cuando uno está con los zapatos indebidos y va y toca así como un estante, así en un supermercado, ¡Cajá! Y da la corriente, en el auto antes, que ahora está cada vez mejor resuelto el circuito eléctrico. Antes, antes yo sufría, antes de esta hora le ponían cadena huinchita y yo tengo problemas con la electricidad, no sé si ando paso a cargarse como soy muy embalado, pero yo antes, todo lo que tocaba me pasaba con la... me daba anemia, me daba... y yo era así, así como... así como que tocaba así las cuestiones, ¿Cachá? Entonces, yo con los autos antes sufría, me subía una... ¡Pah! Corriente, ¡Pah! Corriente. Y ahora ya no, se resolvió ese problema. Ya prácticamente, eso es algo que no existe en los autos, los autos no te... no te pasan a la electricidad. Si es que estos logran instalarse, cositas así en la tierra, en nuestro territorio, cualquier cosa que manden, cuando lo van a mandar acá, ¡Chst! No se va a pagar, es como un pararrayo. Para que no me caiga en mi casa, yo en el patio tengo un pararrayo, entonces cuando se viene mi casa, mi casa, ¡Wah! El pararrayo y se desvía. Es como un escudo. Es como un escudo. Que podemos desarrollar. Que lo toma, ¡Pum! Y lo desintegra. Como quien dice, lo atomiza, lo hace pasar de largo, lo divide. El escudo es para bloquear... Es para repeler. Para repeler la energía que viene del universo... Por supuesto. ...o la energía que algunas personas nos quieren mandar. Que nos mandan. El universo en sí mismo no afecta particularmente. Generalmente la Tierra tiene un magnetismo, digamos, suficiente como para poder defenderse como nuestro cuerpo de los anticuerpos naturales, digamos, que podría ser el Sol. Obviamente hay momentos donde las tormentas solares son tantas que nos afectan, pero nunca va a llegar a provocar este nivel de tragedia. Entonces cuando esto es juntado, acumulado y mandado por una persona, Pedro Goethe dice que con una inversión, que bueno, serán billones, pero en nada comparado con lo que a veces se gasta, para evitar, digamos, que nos ataquen de esta manera, yo, y eso fue claramente entre uno de los puntos que le fue a explicar al Ministerio de Defensa en las cuatro de la conversación, yo esto, chuta, está para hacerlo. Sobre todo cuando dijo que a nuestros hermanos peruanos los engañaron y dijeron, oye, aquí en el desierto de Chile, ¿cuándo tú? En Cajamarca. En Cajamarca. Exacto, en Cajamarca. Muy bien. Podríamos poner unas instalaciones que son estas famosas antenas de ar para medir el tiempo de hacer que Chile metieron y en realidad lo que hacen ellos son antenas de repetición. Porque no es que a veces de Alaska van tirando cositas para atrás, al igual que las antenas de celulares y van de alguna manera desplazando la energía hasta atacar un punto determinado. Como punto de resumen hasta este nivel, la energía que viene del universo necesariamente tiene que entrar a una tercera mano, una mano humana para poder direccionarla. Para juntarla y es como el dios del rayo, como Thor. Exacto, para direccionarla. Para redireccionarla. Pero porque la junta. Porque alguien podría entender si no la redireccionarían naturalmente caería en otra parte y otro se habría afectado. No, naturalmente, según nos explica a ver lo que sucedería es que viene con un grado de... Es como la luz solar la luz solar yo salgo y no me quemo, ¿cierto? Pero si yo pongo una lupa y hago así y empiezo a jugar, ¿te acuerdas? Y yo concentro en un puntito cuando la gente lo llama malo y quemaba y hormiga y todo y uno se lo pone y te duele, ¿cachai? Y es la misma luz. Es el mismo sol. Pero entonces lo que están haciendo es concentrándola. La están juntando toda de un pencazo cuando viene así como una tormenta y la teledirigen a un punto específico. Así no pasa nada. Pero si alguien viene en la junta y la concentra, además, duele. Si me permite, Gaete también decía que hoy día se conocen 17 lugares, hay 17 fotos que dicen que que partió en Alaska hay réplica a 17 veces en lugar en parte del mundo. O sea, eso y perdona porque de lo rápido o de lo que él hablaba decía que la teoría estaba en que Alaska es una posición y las otras que están repartidas son otras posiciones. Por eso, por ahí erran al momento de saber en qué planta reciben la energía en la forma en que la Tierra esté puesta para el momento justo, para esos segundos. Tienen que agarrarla de una de las cosas que esté dando la cara. Ahora, ojo. Mira, metas a Google porque ARP, a ver, para que lo vayan entendiendo, ARP existe, o sea, ARP uno va y está la página oficial de gobierno. ¿Para qué dicen que sirve? Ah, eso es en forma oficial me refiero. En forma oficial dicen que es para los estudios climatológicos. ¿Ok? Y aquí viene lo genial. porque, curiosamente, si es que yo quisiera estudiar el clima donde no tiene ningún secreto de Estado ni mucho menos, porque, y es lógico, si tú te metes a Google Earth, ¿cierto? para ver los mapas, los sitios militares de casi gran parte de los países están con unas manchas negras, ¿cierto? por ejemplo, por ejemplo, si Estados Unidos... No se pueden ver, no se pueden, son territorios... Claro, ahí ponen manchas. Protegidos. Una mancha porque es obvio, porque no puede estar viendo así como ver cuántos panques tienen, no sé qué. Pues bien, ARP, que está acá, aparte tú, en Alaska, no, no, debería mostrarse nomás, porque es un, nada, porque es un centro de vento, y así querido. Meteorológico. Claro, pero sin embargo, y tiene así, feroz mancha, y antes no las tenía, porque la gente no sabe, jamás se interesó qué arte, nadie iba a verlo, pero cuando esto comenzó a saber, el que nace nada, pero esto, bueno, de la cima mancha. Si nos metemos ahora a Google Earth, va a haber una mancha negra. No lo va a encontrar, o va a haber un defecto de pantalla, que algunos lo han notado, porque ha tenido periodo donde estaba la mancha, que ponen la mancha, o después le sacan una foto antigua, así como que donde no tiene actividad, y se la pegan ahí, y donde aparece, a veces aparece, hay días que aparece, pero obviamente no corresponde a la fecha ni nada. ¿Está trucado Google Earth? En varias condiciones, claro. En algunas partes, hay una xenografía. Más claro, no lo puedo explicar. Muchas gracias.